Buenos días a todos. En primer lugar, pues continuar con las gracias de Sergio. Muchas gracias a todos por venir a este acto. Yo creo que el tema de financiación es fundamental y además está en este momento en la boca de todos. En el último Consejo Interterritorial se hablaba de las necesidades de financiación y de establecer claramente una suficiencia financiera para el desarrollo de la sanidad pública. Entonces, esto es un poco complejo, el tema de la financiación, porque está, por un lado, la capacidad de gasto que tienen las comunidades autónomas en función de las transferencias y en función de las recaudaciones o propios impuestos. Ahí tienen el presupuesto. Y luego está también en función de la cantidad que cada comunidad autónoma decide aplicar a la sanidad. Cuando hace sus presupuestos, pues dice yo voy a dedicar un 25%, yo voy a dedicar un 30% o yo voy a dedicar un 45%. Como vemos, hay una gran variabilidad. De todas formas, el porcentaje que dedican del presupuesto, también tendremos que fijarnos en cuánto significa de gasto per cápita por persona en sanidad, en función de la disponibilidad de gasto per cápita del presupuesto total. Pero luego también hay otros aspectos que son, independientemente de las dificultades de establecer cuáles son las cuantías y que eso nos lo va a hablar el secretario general de financiación autonómica, que nos ha honrado aquí con su presencia, y nos va a hablar de cuáles son los criterios y cómo se establece todo eso y cómo funciona. Porque, claro, sabemos todos que la financiación no es finalista. Y luego, también, cómo se resuelve la financiación de gasto sobrevenido. Y estos sí tenemos que estar preparados porque en este momento el dinamismo que hay de la creación de nuevas terapias, nuevos fármacos, pero en realidad también nuevas terapias, y que pueden ser curativas y que además significan un gasto importante y cómo se puede gestionar esa financiación de un gasto sobrevenido cuando aparece una terapia que puede curar, que puede resolver un problema, pero que es un coste importante. Y también, cómo no, la financiación intercomunitaria, cuando estamos atendiendo poblaciones de otros sitios y cómo se puede esto resolver y cómo se resuelve la financiación también para los centros de referencia, lo que se había pensado en su día se solucionaba a través del fondo de cohesión y que eso acabó siendo un fondo sin fondos. Y entonces no ha sido operativo. De todo esto es de lo que nos van a hablar los ponentes que tenemos tanto en una sesión como en la otra. El debate pretendemos que sea muy fluido y que los que están en el programa en la segunda sesión puedan intervenir en el debate de la primera y, a su vez, los debatientes que estén en la primera, que luego en la segunda sesión también pueden intervenir. De manera que no tengamos una sesión de Hacienda, de los que trabajan con el dinero y con los de Sanidad, sino que haya un intercambio de ideas y de aclaraciones entre unos y otros. Quiero dar las gracias a la consejera de Sanidad de La Rioja, al consejero de Hacienda de La Rioja, a los diputados, a los senadores que nos acompañan y a todos los ponentes que vienen a participar de este evento. Quiero dar las gracias también muy sinceramente a José Martínez Olmos, una eminencia, una persona que tiene una experiencia enorme y que hoy va a participar con nosotros en el debate y que en este momento, en este acto, está representando al secretario general de Sanidad actual. Sabemos que José Martínez Olmos, yo creo que ha sido el que más años ha estado como secretario general de Sanidad. Si a eso le unimos su estancia anterior como director general de farmacia y de cartera de servicios, etc., pues bueno, la experiencia acumulada es tremenda y por tanto para nosotros es un honor que esté también aquí con nosotros. Así que voy a dar la palabra a Navid Endaud, que es el presidente del IGI y finalmente cerrará el acto de inauguración José Martínez Olmos. ¡Gracias!